No, miren, ya estamos No basura de cámara Pero miren, parece una locación Perfecta para Para Miren, auto desarmado Una locura Miren esto, gente, la cantidad de basura que hay acá Vamos a tener que parar en algún lugar Miren lo que es esto, todo tapado con tierra Miren esta casa, gente Me da mucha gracia Y Miren la vista que tienen, eh Esta, la vista cero bokeh para mí Y no caga nadie, Flo Flo es un NPC, le digo ¿Por qué me dice? Porque no sabe si está feliz, está contento O si está triste Él está igual siempre, NPC Che, y me encuentro con el maldito Elon Musk De la Ferrera, el creador de mi delivery Esta comida No la conseguiste en ningún lado, eh Mirá, papa, calabaza Batata Hola amigos, mi nombre es Mauro El Barracín y bienvenidos a un nuevo video Me encuentro en la hermosa ciudad de Bariloche De forma relajada Hablamos un poco de lo que es Tener un hermano menor de 10 años Como yo me llevo con mi hermano Diferente reflexión y charlas Y creo yo un lugar espectacular Que es El Cerro Vertedero Un cerro Un cerro que Un basural acero abierto De los 50 más contaminantes del mundo Que se encuentra en Bariloche Lo hicimos todo con Flo Retoleo Un montón de lugares Estuvo increíble Y más Vlog En Bariloche Vertedero Circuito chico Montañas Basura Lagos hermosos Un abuelito Comida De todo Allá va El casino es y seguirá siendo un lugar Donde no solamente podés ganar dinero jugando Sino Demostrar que vos sos el mejor Y más Si les has OneXVet Porque OneXVet Es el sitio de apuestas deportivas Casino y traga monedas Más importante de toda la web Y si usás mi código MAURONE23 Vas a obtener Hasta Un 120% de incremento En tu primera recarga Como bono de registro adicional ¿Qué tiene OneXVet Que no tenga los otros? Garantías De que es un lugar seguro ¿Cuáles son las garantías? Socia del Club Barcelona Socia del Paris Saint Germain Socia de la Serie A de Italia Los ves en los partidos Garantía de que es un lugar Que podés apostar tu dinero con seguridad Recordá que solamente para mayores de 18 años Hay que hacerlo con responsabilidad Usá mi código Aprovechálo Y jugálo grande 7 de la mañana estamos con Flow En Aeroparque ¿Qué onda Flow? ¿Contento? Con Flow nunca habíamos viajado Y yo le había prometido que este año Íbamos a ir a un lado ¿Qué sucede? Hay un pequeño detalle con los sepanomenores Van al colegio Entonces no tienen la disponibilidad completa Para hacer un viaje cuando se nos cante Y recién ahora Entre un voucher que tenía De un vuelo que no había hecho Y mi mamá Que se copó en dejarlo ser libre Al menos 4 días Podemos arreglar para ir a Vaniloche Yo Vaniloche Creo que después cuando era chiquito No fui viajero Y eso yo Y espero que sea un buen destino Flow Porque el remisero que nos tocó Recién en el Uber Nos dijo que Hijo de puta Nos tiró toda la mala Nos dijo No Bariloche Lo van a romper el cubo Así nos dijo ¿No? Y que no Lo que ahorraste en el vuelo No Querés comer Comprar un arroz Tenés que entregar el arroz Bueno No importa La cuestión es que Estamos acá Que vamos a pasarla bien Intentar hacer un vlogcito Porque uno El hermano siempre Le saca provecho Los viajes Flow de chiquito Es fanático De los aviones ¿Vos Flow Podés ver todos los aviones Que hay Y sabés cuál es? Los Boeing y los Airbus Los se diferencian bastante Siempre que ve un avión Me dice Que él sabe que abuelo es Y saca su radar En serio Es fanático de los aviones Escuchame Hoy en qué vamos a viajar Boeing 737-800 ¿Y qué diferencia hay con el Max? El Max tiene más tecnología Y tiene unas aulas diferentes Y el cual yo lo sabía diferenciar Pero Se cayó Estaba un poco preocupado Porque yo le había apagado La ventana Para que Flow vea La llegada Y después no lo habían cambiado Nos recagaron Y ahora un pibe Que parece que me conoce Nos puso ahí a mí Pero que a él Le hicieron más blanquito Que a mí Increíble Le hicieron más ganas Mis viejos Acá Flow haciendo un TikTok Que es generación esta La generación TikTok Bueno al final Flow Pegamos Haciendo un TikTok Con ventanilla Y Parece que Nos hicieron un favor Uno que me conocía ahí Lo pusieron adelante Y adelante parece Que te regalan el pulito Y un arco A ver toda esa gente Que está acá nuestro Porque vienen más días Que nosotros Y no son tan bajo costo Vinimos con dos mochilas Para cuatro días Lo único que se cambia Es el cancillo Después la ropa Nos van a ver con la misma Térmica abajo Y Nino Bueno ahora sí Centro cívico Estatua de Roca Flow ¿Entendés? Flow Roca Roca es muy importante Poner esta historia amigo Conquista del desierto ¿Entendés? Mató a todos los indios Los malones indios A mí me va a matar A vos no Flow Vos sos blanco Mi hermano Para el que no me conozca Es Pablo Es mi hermano menor Diez años menor Le dicen Pablito Flow Y hoy me está acompañando La primera vez que hacemos Un viaje Y le voy a contar La historia de este viaje Mientras esperamos Que nos abrite en la habitación Yo le había prometido A Flow Vamos a hacer un viaje Un día Y me dice Hijo de puta Invítame una vez Tanto que viajar No me hayas en ningún lado Bueno Teníamos un voucher Dije bueno Vamos a un lado Yo dije bueno Con ese voucher Que era un pasaje promedio Dije Ok Acá se ve mejor las montañas Mirá Ahí está Le dije Me dice Le digo bueno Vamos a tratar de buscar algo en el norte Dije capaz que más barato Posada Corriente No sé Un Carmen de Patagones Ahí va a ser lo que voy a poder hacer Y de paso conocemos un lugar Raro Y eran todos caros Todo está súper caro Debe ser porque No sé Bueno Ya tengo mi teoría Ya se las voy a decir La cuestión es que Me fijo todo Y todo está carísimo No No puedo Hasta aquí Pro Bariloche Yo pensaba que Bariloche Viene a Rope de Horto No Bariloche era el más barato ¿Cuál es mi teoría? Al haber tantos vuelos diarios Y ser un lugar tan turístico Hay más huecos En ciertos vuelos Entonces Eso hace que sea más barato Así que La más linda de Salón Fue la que nos convenía más Así que la metáfora de esto es Andá por la que te gusta No por la que creas que te va a decir que sí Dije a Flo que si bien va a ser un viaje de relajación de cuatro días Que vamos a tener que grabar Ya tenemos un buen video creo Flo para hacer Pero créame Tener un hermano Diez años menor Es algo extraño Porque es otra generación Las generaciones son cada diez años Flo La generación esta que se viene De los centeniales Yo no quiero ser un joven Pero bastante rarita Flo Si Hay algo que dura más de un minuto Ya se aburre No sale a la calle Le tiene miedo Yo lucho contra él Decir Andá, toma tu café Salí a la calle Saremos muy sensibles Nos quedamos mucho en casa Y la pandemia nos agravó eso ¿La pandemia desjodió la cabeza decís? Si Y como es Nada Salimos todos raros Hay mucho no binario en tu escuela ¿no? O en la escuela En las escuelas en general ¿no? Ya hay gente no binaria Si Si Hay en muchos lados ¿Tienes compañeros no binarios? Si Boludo que extraño eso Es todo novedoso para mí ¿Hacen tiktoks todos? ¿Por qué su...? Lo que hacer La mayoría de esas usan tiktoks ¿Y por qué todos tienen el Instagram tan así sin foto? ¿Qué les pasa? No, eso yo todavía no Es algo que no me encuentro sentido Bueno, está lindo el El lepto donde estábamos parando con Flo Está re cheto ¿no Flo Flo? Y se puso el nuevo disco de Badoni ¿Qué te pareció el nuevo disco de Badoni a vos? Bastante bueno Muy personal me pareció a mí Y yo admito que banco a Badoni a morir ¿eh? Pero es muy personal A mí me gusta más el reggaetón A mí también me gusta el reggaetón Pero bueno El conejo quiere hacer algo más personal Nos dimos cuenta de algo Que viene en la cocina Está re buena Esto en este departamento No vive nadie acá Son todos Airbnb Pero la clave de Wi-Fi es Body Love O sea Body Piso Todo este edificio Está hecho para Hacer Airbnb Para ganar en dólares Para atraer turistas Que lujo Si ustedes un día un mango Pónganse un edificio Y hagan Airbnb Que hacen toda la plata Bueno, el segundo día Teníamos que grabar un video Para mi canal principal Pero la verdad que No, que la verdad no Me dejó Me dejó plantado Un chabón que Me iba a dar una mano Yo le iba a pagar Todo, pero bueno Le creo que no le anduvo el auto Pero igual Como que tampoco había Tantas ganas Así que dijimos Flo, vamos a relajarnos Vamos a vivir estos Cuatro días Raccando bien los huevos Haciendo TikTok Acá estamos buscando con Flo Perdimos ¿Cómo es? ¿Es por ahí? Bueno, veníamos zafando mucho Con los precios con Flo Esquivando balas Equivando balas Pero hoy amigo Hoy todo se divirtuó Pero yo creo que te cobran esto Por el servicio de vista Que te dan ¿Me entiendes? Pero bueno Algo hay que morir ¿No? Vida en Flo Ahí durmiendo Estamos acá con Dani Amigo Nos hicimos Nos conocimos como Uber Como Uber Y un fenómeno ¿A dónde estamos yendo Dani? Al circuito chico ¿Al circuito chico? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a caminar un rato? Vamos a caminar un rato Vamos a ver las patitas Conocer naturaleza Amigo Hace un tiempo Fue el G20 acá, ¿no? Sí En Argentina Con el gobierno Macri Creo que fue Sí Y a Bariloche Vinieron todos Porque es un punto Que tienen que pasar La gente que visita Si querés mostrar Argentina Y vinieron todos acá El Chau Chau, ¿no? Al hotel Chau Chau Acá cerca Y fue un movimiento Zarpadísimo Todas las calles cortadas Anteriormente Mucha gente Pesada Que venía A ponerse Francotiradores Digamos No, ¿en serio? Si se arpaban ciertos puntos No sé en cuáles ¿En los árboles había francotiradores? No sé si en los árboles Pero en ciertos puntos estratégicos Sí Porque vos imaginate a mí O sea, vino Putin Vinieron No me acuerdo Obama vino ¿Qué presidente? Ah, porque vino Trump Y Obama había venido antes Cuando vino antes De que gane Trump Acá me dicen que Hay una especie de mono Que anda por estos lugares Es una ratita Y parece una ratita Y bueno Dice que capaz que lo vemos Pero me da la impresión Porque parece un ruedor Mucha Acá hay más ratas Que mono igual Sí A Patagonia le gusta Igual esa es La magia de Bariloche Comparado con Ushuaia Ponerle que acá hay animales Acá tenés ese riesgo Allá No hay un bicho Y acá te podés ir a encontrar Un puma O sea, raro Pero O sea Hay, ¿no? Sí, sí Hay posibilidades Ayer en el camino Habíamos un par de Advertencias Pumas Sí, sí, sí ¿Qué hay que hacer ahí? Si es un puma Tenés que correr Tenés que hacerle frente ¿Viste esos tiktoks? Vos decís ¿Qué hago? Tenés que hacerte Lo más grande posible Eso es lo que te recomiendan ellos Si tenés un buzo Sácatelo Y hacerte lo más grande posible Como que soy re guapo Como no le tenés miedo Si corres Te come de atrás Sí Seguramente te Que son muy particulares Y que van hasta ahí arriba Bueno Se llaman caña coligo Y son las peores plantas Del mundo Si pueden Quémenlas ¿Por qué le digo esto? Porque Esto cuando Da su fruto Genera un fruto Que es como el viagra Para las ratas Los roedores Como que Es afrodisiaco Y gracias a esta planta Se generan Tremendas Epidemias De enfermedades Que transmiten las ratas Por más que haya veganos Que quieran domesticarlas Y que Genera como posta Epidemia Antavirus Todas esas cosas Y nada Acá es un repeliro Porque Hay veces que tienen que evacuar barrios Porque hay Como mini epidemias Y brotes De esas enfermedades Por culpa de estas plantas Horripilantes Así que quémenlas ¿Sí? Nada No las quemen Pero tengan eso en cuenta Mira bachó A tu lugar Y Más grande Bueno Bueno Llegamos a un Patagonia Que Se llama Patagonia 24-7 O No sé No se llama así A veces que le han puesto así Como que está 24 horas 7 Días a la semana Pero no Es el kilómetro realmente 24-7 O sea La recontarramil Pegaron en el kilómetro Y Y bueno Vamos a comer algo En el medio de las montañas Está re bueno el lugar ¿No flow? Hoy juegan los Pumas ¿Te gusta Rabi? Sí Hay mucho Hay mucho Me juzgan ahí en Instagram Diciendo ¿Cómo vas a ver a los Chetos esos? Pero no sé Me gusta Perdónenme Yo sé que son unos Clasistas Los de San Isidro Que Que son discriminadores Y me parte el alma Los de Fernando Pero El deporte Creo que Un clic hizo Va No sé Me gusta Son argentinos Qué sé yo Capaz que ellos me ven Y me desprecian Pero yo los quiero Bueno Ahora almorzando Antes de ver a los Pumas Flor de hamburguesa Aquí se pidió una hamburguesa De bondiola Espectacular Creo que es la mejor elección Que puedo haber hecho La comió más que nadie Y yo me pidió una de Ternel ¿De qué? De cordero De cordero Y este de De vaca Porque Clásico Nunca me muere ¿No flow? Nunca Está muy zarpado Este lugar de Patagonia Es muy muy tranquilo Y como para el que te gusta La naturaleza Pero no te gusta tanto Los bichos Ya Estar tranquilo Me parece que Bariloche Es lo mejor que hay Para hacer eso Una Pepsi ¿Me perdonan? Hacien había un señor Que me dio mucha tarona Que dijo Mirá así Dijo Somos chiquitos Y de verdad Es lo que te hace sentir Me pareció Re tierno Y a la vez Te hace sentir chiquito Estar apagado Bueno Vamos a ver los Pumas Bueno guacho Pierde como Perro los Pumas No conseguimos lugar No perdimos el primer tiempo Que fue Digamos El más parejo Pero Amigo Acá oscurece más tarde En Buenos Aires Viste Ya de noche Son las 7 y media De la tarde Casi 8 Y acá sigue Como re lindo ¿No Flo? A Flo le gusta Un día sin bardo ¿No Flo? Si ¿Quién es tu favorito? Coroniti Carrosa Toscanito O Chaca Toscanito Y Coronito Toscanito El mejor Toscano Bien La loco Que es la vida Vengo a Bariloche Y me encuentro Con el maldito Elon Musk De la Ferrera El creador De mi delivery Animal Saludame Que bueno ver No Pero quiero que salga Mirá la campera Que tenés ¿Sabés como te resalta Todo acá? Para que no te conozcas Es un amigo De la Ferrera Que está viviendo En Bariloche ahora Y casualmente Nos cruzamos O sea casualmente Yo te mando un mensaje Pero no me acordaba Gracias a él Gracias a Flo Me dice Román está acá ¿Cómo la estás pasando acá? ¿Qué pasó? Es una historia larga No sé si te la puedo contar Te enamoraste Eh sí Y sí Me enamoré Y aparte Me estresé mucho Ya la fe está picante Román Viste que Me da mucha bronca Que cuando Uno se va a otro país Y dicen Ah Viste acá es diferente Acá el peatón No es prioridad No sé cuánto Y vos vas A cualquier lado En Argentina Y te dejan pasar Inclusive Bariloche Peatón prioridad Sí prioridad obviamente Pisás la calle Y te frenan los autos No es que Argentina Está perdido Es que Buenos Aires Es una ciudad particular Sí Un poco sí Un poco sí La verdad que sí La cuestión con Román Es que tomó la decisión De irse de allá Dejando una empresa Funcionando Porque Mi delivery No es que fracasó Y se terminó Sigue funcionando Eh Pero La cuestión con Román Es que Te pudriste de la inseguridad Estaba muy heavy La fe ¿No? Dame un ejemplo Que diga A este nivel Cuando me preguntan Por qué me fui Digo Desde el primero de enero Hasta el 15 de febrero Tuvimos 8 8 delictivos No directamente relacionado a mí Pero Me entraron a robar mi casa Me sacaron la moto Un pibe que empezó En bicicleta El primer día Le sacaron todo Bicicleta Lo dejaron en la lona Cerraron la comida Todo Y eso O sea Por más que no haya sido Un robo directamente a mí Te termina afectando Otra moto Otro pibe A otro Le entraron a la casa Otro repartidor Que ni siquiera estaba trabajando Pero un pibe que trabajaba Hace 3 años con nosotros Y me pone mal Que lo dejen a pata ¿Entendés? Y el estrés de laburar Todos los días 14 horas por día No laburar yo Pero el negocio Que venga la gente Atender esto Atender lo otro Resolver problemas Y encima que te roben Qué amigas Y ahora estás acá Una vida de laburante Pasaste de ser CEO De una empresa De La Ferrere A ser un trabajador Y no te pesó No te dio miedo Es más Ahora pudiste tener Tu casita No, no Estás bien Estoy bien Tengo mi casa Hago delivery acá Agarré dos locales Que más o menos Pede buena onda Como para administrarla Yo el delivery Y lo manejo yo Amigo yo siempre digo Que Buenos Aires Está colapsada Y que todo Está en Argentina Está obsesionado Venía a Buenos Aires Que es muy lindo Lo que quieras Pero no se puede vivir Estamos muy hacinados Ya, ¿no? Sí Estamos muy hacinados Por eso son más peor de vida Al campo O sea, no tengo ni vecino Imagínate No quiero ver a nadie ¿Y acá no hay inseguridad? Inseguridad y muy poca No existe Los dos rochos Arriba el tornado Con un fierro Que te Puede pasar Que te roben las motos Estacionada Si la dejas por ahí Un par de días Desaparece ¿Viste? Pero bueno Pero no Que lo das lacras No Escuchame ¿A qué vas a votar Antes de comer? Decimelo Capaz que vote partido No sé No, olvidate que K no soy No soy K ni a palo Pero tampoco soy El tipo que vota mi ley Pasa que mi ley Es re extremista O sea, tiene cosas Que a mí me gustan Pero a veces flasha ¿Viste? A veces sí Estás como el 90% De la población No, el 90% No, el 50% De la población ¿Qué? Dice eso exactamente Sí Es que no No hay un punto medio ¿Entendés? Es que aretio Simpatizo con el tipo Pero a veces Veo que se le va Ah, bueno Él me ha pedido pollitos Yo qué boludo Pero bueno Pasta, pasta Come flow Lintano Esta comida No la conseguís En ningún lado Mirá Papa Calabaza Batata Mirá Alto restaurante ¿Por qué no hay más ridos Delante de así, no, flow? Hacer día en Bariloche Seguimos con Ale Flow Pero esta día Vamos a hacer Una recorrida especial ya En los barrios Más altos de Bariloche Que son los más humildes No hay villas Pero Son más humildes Más arriba Pero vamos a conocer Un lugar muy especial El vertedero De Bariloche Uno de los basurales Más contaminantes De los 50 Más contaminantes Del mundo Está en Bariloche Una montaña Que ningún egresado Viene a visitar Así que vamos a ver Que pasa ahí Espero no ver Ni un alrededor Y vamos a ver Un poco de eso Porque tenemos que hacer Una excursión Medio así Gracienta Y mala onda Que tanto nos gusta Y bueno Flow ahí No caga a nadie Flow Flow es un NPC Le digo ¿Por qué? Me dice Porque No sabe si está feliz Está contento O si está triste Él está igual siempre NPC Miren estos barrios Gente Son casas re humildes Y miren al fondo Vivo en un barrio re bajo Pero En Nordelta Tienen esta vista No No miren Ya estamos No basura de cámara Pero miren Parece Una locación perfecta Para Para Miren auto desarmado Una locura Y miren todos los cuervos Atrás Dando vuelta Comiendo ratas Ahí Que asco Ahora vamos a hablar de eso Miren esto gente La cantidad de basura Que hay acá Vamos a tener que parar En algún lugar Miren lo que es esto Todo tapado con tierra Todo basura 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 Es más basura Las verdaderas montañas No miren lo que es esto gente Es una locura Es como una mega Represa No Represa no Como un lugar Una mina De basura Este lado Está como Breaking Bad Y miren esa especie De pájaro raro Que hay ahí Las moscas Que hay Y de este lado Está toda la montaña De basura Ven esto Eso es basura Todo eso es basura Miren la Inmenso Hay muchos autos Que va y viene Autos de tipo Renault 12 Hay mucha gente Buscando Y jugando En la basura Y hasta Como una persona Que tiene una casilla Que está viviendo Y es muy loco Porque no solamente Conviven Supongo los roedores Que están llenos Acá Yo decía Los que están ahí Hurgando la basura Están todos con barbijo Todos tapados Porque hay un olor Nauseabundo Y ahí entiendo yo Por qué Está en el top De los 50 más Contaminados De este Del mundo Este lugar En la cámara Ya hay una mosca Como dijimos Que hay un afrodisaco Que es la caña coligüe El fruto que da Eso genera Muchos roedores Imaginen acá Con basura Todo esto Es un paraíso Para los roedores Y el antivirus Acá hay muchos problemas De eso Pero a los pájaros Es tremendo Es tremendo Parece una película De Y sobre todo esto Se te pica la garganta De la cantidad De mierda Que hay en el aire Y la gente En teoría Esto se va Vamos a mudar Acá viene toda La basura De Mariloche Se va a mudar Y se van a hacer Un tratamiento Pero Esto en realidad Es mucha más basura Pero que se la tapa Con esta tierra ¿Me entienden? Es mucho más De lo que aparenta Por eso es tan fuerte El olor Hace un tiempo Vino un chico acá Que Que era Que hacía snowboard Que era de la ciudad Y Se propuso hacer snowboard En este cerro Le dicen El cerro vertedero Porque Es una montaña De basura Hizo snowboard Y Fue para Visibilizar Toda esta problemática Y bueno Vino acá Hay problemas Que siempre Dicen que se prende Mucho fuego En este lugar Y ahí se arma La verdadera La verdadera La verdadera La madera Podrida Y Nada Es muy loco Miren Acá Van allá Está El centro cívico Eso que vemos allá Es el cerro catedral O sea El lugar donde van Todos a esquiar Y bueno Si estamos en este Que no viene nadie De verdad Es nauseo abundo Y no te deja hablar Miren esta casa Gente Me da mucha gracia Y Miren la vista Que tienen La vista Cero boque Para mi Acá al frente Hay otra casa Magia Tiene mucha magia Esta casa Porque así Triangular Hay un perro tan lindo Un pitito ahí Perfecto Bien ubicado La ley de los tercios Perfecta Una montaña atrás Hermoso hogar Me encanta Gente Miren este espejo Está tremendo Miren este espejo Perfecto Aparte Las florcitas esas Bueno Antes de terminar el video No me quiero olvidar De hacer unas cosas Es decir Con respecto A algo que me llama La atención De la tiloche Es la ciudad del sur Sin duda Para mi Que más guita mueve O pegan el palo Hay cosas que Te das cuenta Que el turismo sobra Hay cosas Por ejemplo Vas a los restaurantes Y la mayoría No tiene cafetería O sea Muchos no tienen cafetería Y vas a decir ¿Cómo puede ser Que no te hagan cafetería? Tremendo lugar Después Hablándolo con barilochenses Contándoles Esto Y es para que comas Y arranques Porque hay tanta gente Que necesitan Que te vayas rápido No te echan Pero te hacen esas cosas Y nada Me encantó eso Hay mucho Mucho laburo Y algo que la verdad Que me dieron muchas ganas De conocer Y empezar Y explorar Y no sé por qué no lo hice Soy un boludo Siempre digo lo mismo Cuando vengo a hacer Un viaje Y me lo tomo más De tranquilidad Me olvido Lo importante O no lo importante Si no Digo Oh Por qué no hice tal cosa Nazis En bariloche La ciudad Donde vinieron más nazis Me parece De Argentina O pegan el palo Y hay un montón de cosas Que uno va Cruzándose Y demás Y que Son re interesantes Y que no están muy explorados Tipo barrios Y demás Hay otra Mapuche Todo ese quilombo Ese re entretenido De ver Pero bueno Ya veré Ya veré Vendré en algún momento Bariloche tiene como eso Que es muy grande Es una ciudad bastante grande Eso Eso me encanta Y creo que me dejó Medio manija de conocer Explorar un poquito eso Vale amigo La rompiste Gracias por la mano amigo ¿Dónde te tiene que seguir la gente Si te pongo acá? En Vizca Daniel Ojeda Daniel Ojeda Arroba Daniel Ojeda Síguenlo Si quieren hacer viajes O algo en En Bariloche Hacés todo Una mano te da Una chica me dijo Todo habitante de Bariloche Es guía turístico ¿Eso es cierto? Y puede ser Un poquito Un poquito sabe Listo papá Bueno Flow ¿Qué onda? Mirá el fondo que tenés Flow Mirá ven acá ¿Cómo la pasaste amigo? Un éxito Extraordinario Tres días espectaculares ¿No? Sos un caballo Les despido De toda la banda Gracias por ver este vlog Miren que buen atardecer Gente miren Lo voy a enfocar ahí Miren lo que es eso Pacífico Como dijo el señor En el mirador Te sentís chico Mi nombre es Maura Albarrazin Espero que les haya gustado Un vlog diferente Un vlog más relajado Gracias por bancar tanto Den like Y suscríbanse Que quiero llegar a los 100.000 En este canal Que es el segundo Quiero llegar a los 100.000 Me haría muy feliz A fin de año Sería un gran premio Un gran regalo de navidad Después de tanto trabajo Y los quiero un montón Abrazo enorme Aguante Argentina Y aguante el fútbol El ascenso Y dale Ascendemos Un abrazo enorme Que tenía que ver eso Pero lo quería decir